¿Qué te parece? La verdad que encima no lo esperaba, así que sí, una gran responsabilidad. Espero poder hacerlo bien y dejar nuestra huesa misionera a nivel país. ¿Qué es tu operativa Nueva Esperanza? Detállenos de su trabajo empresarial. La empresa es Valeria Oliva Forestal, lo que pasa es que creo que es un cartelito. ¿Qué es la empresa? La empresa es Valeria Oliva Forestal. Desde 1956 existe la empresa. En Misiones estamos desde hace 40 años, somos tercera generación. El directorio está conformado por mujeres. Somos tres mujeres al frente del directorio. Y bueno, la verdad es que es una gran responsabilidad y más en un mundo que netamente es de hombres, porque el mundo maderero, productivo, industrial, es difícil meterse, digamos, en ese sector. Pero bueno, lo estamos haciendo con mucho entusiasmo y la verdad que nos está haciendo muy bien, por suerte. ¿Es una empresa familiar? Es una empresa familiar, sí, sí. Nosotros somos tercera generación. Ahora representar la provincia. Ahora representar la provincia. Y bueno, si podemos focalizar también un poco, levantar la voz por el sector, también será bienvenido porque no es un momento fácil. Nosotros somos generadores, dadores genuinos de trabajo. Tenemos en forma directa 50 personas y en forma indirecta más de 300 personas. Así que es una gran responsabilidad. ¿Cuál es su pensión para las mujeres empresarias? Mirá, escuché los testimonios de todas las mujeres que fueron filanistas y la verdad que son espectaculares. A mí me daban ganas de elegir a cada una de las personas que se presentaban y que hablaban de sus proyectos. Me encantó. Me parece que hay mucho potencial. Hay cosas que yo ni me hubiera imaginado que existían, como por ejemplo el caso de la chica que hacía pelucas para niños oncológicos. Me pareció alucinante. O sea que si yo les puedo dar fuerzas para las mujeres para que sigan, lo estoy haciendo ahora. Que sigan, que no claudiquen, que vayan para adelante. ¿Cómo está conformada su familia? Bueno, el fundador de la empresa fue mi abuelo, Valerio Oliva. Después siguió mi papá, Edgardo Valerio Oliva. Y ahora estoy yo al frente de todo. Obviamente tenemos hijos, esposos, las familias grandes, digamos. Pero los que están conformando la empresa fue familiar así, siendo de abuelos a hijos y de hijos a sus hijos. Y así estamos. Muchas gracias. Sí, exactamente. Es un orgullo para mí recibir este premio como mujer empresaria, más que empresaria diría yo. No sé si no me merezco tanto este título, pero sí, lo que sí está bueno difundir lo que hago. Porque es necesario que toda la provincia se entere de lo que hago, porque pueden ayudarnos. Más que nada con el cabello, que es muy poco lo que necesito. Y pueden ayudar a una señora o a una niña que está atravesando un tratamiento oncológico. ¿Cómo surgió la idea? Esta idea surgió a partir de mí, porque yo también atravesé por un tratamiento en busca de una peluca. Y sabiendo el costo de lo que valía, comencé a hacer talleres y a ver cómo se hacían las pelucas. Y de ahí partió esta idea y surgió de empezar a regalar pelucas y a prestárselas a quien las necesita. ¿Cómo puede hacer aquel que quiera donar su pelo? O como vos decías, aquel que se corta el pelo, que lo guarde, ¿cómo lo puede hacer para donarlo? El cabello puede cortarse en cualquier peluquería. Únicamente tienen que pedirle a la peluquera que se lo guarde, que lo ate en gomitas. A partir de 15 centímetros, no importa si está teñido, si tiene canas, pero que lo ate y lo guarde. Y luego me lo pueden mandar a Oberá o también acá en Posadas tenemos varios puntos de referencia donde pueden dejar. Únicamente tienen que comunicarse conmigo a través de la página, Pelucas Solidarias Misiones, y ayudan a obtener toda la información necesaria.